Terminamos el año 2023, la verdad, muy contentos. Hoy es el último día de 2023, estamos en el 31 de diciembre. Y este es el año del revolucionario del pueblo, de Pancho Villa. Así lo decretó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero no podíamos terminar sin un homenaje especial. Y aquí en la calle de Madero está esta increíble escultura hecha por el artista Eduardo Bautista que refleja a Pancho Villa en uno de sus momentos más sensibles y más humanos cuando coloca la placa con el nombre de Madero a esta calle que antes se llamó Planderos. Estamos hoy aquí para recordar al gran revolucionario Pancho Villa y al gran revolucionario Francisco I. Madero. Y con eso cerramos con broche de oro el 2023. Además acompañado de historiadores como Paco Taibo, como Pedro Salmerón, aquí anda la secretaria de Cultura, Claudia, la Educación, Ophelia y los nietos y bisnietos de Pancho Villa. ¡Viva Pancho Villa! ¡Viva! ¡Cabrones! ¡Viva Villa! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva Mendoza 3! ¡Viva! Ciudad innovadora y de derechos. Gobierno con acento social. ¡Viva!